Dentalia presenta Samuel Santoyo Lara es licenciado en Administración de Empresas y es asesor en Estrategias de Inversión Independiente certificado por la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles Es director general de Grupo Santoyo Lara, una empresa dedicada a la asesoría integral y actualmente su despacho se encuentra dentro de los tres primeros lugares a nivel nacional en la venta de seguros de vida individual de GNP Pertenece a la organización que engloba a los mejores profesionales en finanzas a nivel internacional llamada The Million Dollar Roundtable en la máxima categoría denominada Top of the Table Tiene como propósito ayudar a las personas y a las familias mexicanas a alcanzar sus metas financieras y proteger su patrimonio Y me da mucho gusto, este es el día de hoy con nosotros Gracias Rafa, mucho gusto Bienvenido Muchísimas gracias Bueno Samuel, una breve introducción de la historia de tu despacho Y después nos centramos más a materia de lo que estás haciendo actualmente Claro que sí, con mucho gusto Bueno, el despacho como tal y también en parte una promotoría fue creada por mis padres ya hace 50 años Yo incursiono hace 12 años Me encantó el tema, me apasionan las finanzas y me empiezo a enfocar más en el tema financiero que mezclado con seguros es muy interesante Ahora hay muchas cosas que tienen que ver, van de la mano y se pueden aprovechar Y bueno, de esa manera empezamos a construir más cartera, a crecer y pues al poder buscar, asesorar mejor a las familias y a las empresas Justamente, bueno, la parte de seguros e inversiones va muy de la mano sobre todo cuando hablamos de temas de largo plazo de vida En el entorno económico actual, ¿cuál sería tu recomendación en materia de seguros e inversiones que le darías a las familias mexicanas? Claro, pues justo estamos viviendo un tema muy interesante económicamente hablando Estamos justo atravesando la mayor inflación de los últimos 22 años y ese es un tema que tenemos que tomar muy en cuenta Hay soluciones y hay proyectos en el sector asegurador que combinan la parte de inversiones y finanzas con la parte de seguros y existen muchos modelos que nos permiten protegernos de la inflación Básicamente que nos pueden otorgar un rendimiento por encima de la inflación y eso es una gran diferencia entre el poder alcanzar nuestras metas de mediano y largo plazo o quedarnos muy cortos Entonces creo que es uno de los aspectos más importantes ¿Tú sueles hacerle trajes a la medida? Son trajes a la medida, realmente comenzamos por un diagnóstico por conocer a fondo cómo es la situación actual de los clientes poder elaborar incluso un tema gráfico para que se pueda visualizar de una mejor manera y de ahí partir para poder identificar metas identificar proyectos, identificar riesgos porque al final podemos estar trabajando en metas y proyectos futuros pero descuidando nuestro patrimonio actual sin tenerlo bien cubierto y eso también implica un peligro Porque también una cosa es cómo te quieres asegurar y luego cuánto puedas pagar y en eso también hay que hacer un equilibrio Exactamente, sí, justamente se trata de poder hacer un equilibrio y también de poder tener o incentivar y esa es la parte que me encanta porque es también brindar esa educación financiera esa educación económica en la parte familiar de poder también ser disciplinado con el ahorro, con la inversión de que si nuestros ingresos crecen por un progreso profesional pues nuestros ahorros o nuestras inversiones también crezcan que no las dejemos atrás entonces tener bien ese panorama de cuánto debo estar invirtiendo para alcanzar mis metas Estos clientes de este tipo de seguros obviamente son de largo plazo Muchos son de largo plazo, Rafa por ejemplo proyectos de retiro, proyectos educativos en el caso de empresarios pues proyectos para sus empresas también que los protejan como dueños de sus propios negocios pero también en el corto plazo existen soluciones existen seguros de inversión que tienen un componente de protección más pequeño y de inversión más elevado entonces te permiten ingresar y sacar capital de tu inversión de una manera muy dinámica y protegiéndolo de la inflación es decir, teniendo un rendimiento por encima de la inflación Y además de este tipo de seguros ¿también trabajas otros ramos? Sí, trabajamos todos los ramos básicamente también gastos médicos, daños en general vida individual, grupo pero realmente nuestro enfoque y lo que a mí en lo personal me apasiona más es la parte de vida individual y mucho conectado con el tema de inversiones Y se dice mucho en el medio que para empezar una exitosa carrera de agentes se suele empezar por ahí, ¿no? Sí, la verdad es que yo creo que al final es un área, Rafa es la vida individual que mucha gente normalmente no va y te pregunta como agente oye, quiero un seguro de vida sí piensan en su seguro de coche en su seguro de gastos médicos hoy más que antes y eso me da mucho gusto pero rara vez en temas de vida entonces ya es nuestra labor el poder explicarles sobre los fundamentos y los cimientos le llamo yo de una casa financiera bien estructurada donde primero que nada van los temas de seguros y también incluidos los seguros de vida Ok nos quedan tres minutitos quería nada más también que me contaras un poco tu estrategia de prospección o sea, ¿cómo es tu tarea para captar clientes nuevos? ¿es un boca a boca? ¿o tienes algún método en particular? pues mira, justamente este ramo de seguros y de inversiones tiene que ver mucho con la confianza entonces la verdad es que hoy por hoy sí, la mayoría de nuestros clientes llegan por recomendación de nuestros clientes actuales y eso es algo que nos da mucho gusto porque al final después de yo llevo 12 años ya en el sector y activo la verdad es que muchos clientes son amigos muchos amigos se vuelven clientes y la realidad es de que agradecemos mucho esa confianza porque nos esforzamos por hacer un buen trabajo por cumplir nuestra promesa de marca y eso pues ha derivado de que podamos crecer de esta manera con nuevos clientes siempre lo difícil es arrancar porque obviamente tu círculo de amigos y familiares pues es finito pero en la medida que estos se conviertan en clientes y el boca a boca cada cliente haga también su su permeabilidad te lo voy a decir claro pues obviamente pasan y pasan los años y son carteras que ya cuando se hacen maduras te dan una estabilidad muy interesante correcto si la verdad es que en esa parte me siento muy contento con el modelo de negocio que esta carrera tiene y es como dices es como un tren la inercia al principio arrancarla puede ser un poquito complicado pero una vez que está en movimiento ya puedes correr más rápido y desgraciadamente muchos se quedan en esa fase que se esperan si yo sugiero la verdad que también esta carrera quienes vayan a incursionar tienen que dedicarle y hacer un compromiso de por lo menos 18 meses de dejar madurar este proyecto y pues hacer todo lo que sus mentores o sus líderes les indican para poder ver resultados reales ¿tú cómo ves el tema del número de agentes que hay en México frente a la población que creo que está muy desequilibrada debe haber 60 mil agentes para 120 millones en tu visión ¿qué se puede hacer para fomentar más esta profesión? definitivamente está desequilibrado y yo creo que lo que hay que hacer primeramente es que nosotros como agentes de seguros podamos comunicar lo importante de esta carrera porque al final Rafa pues el sol sale para todos y la misión yo creo que de todo agente y nuestro sueño es que México como país esté bien asegurado porque si eso se cumple nos va a ir mejor a todos entonces yo invito a personas que a lo mejor consideran a empezar esta carrera que lo hagan y que al final se atrevan y que no lo vean como la clásica carrera que antes decían de vender seguros porque hoy por hoy es mucho más que eso es asesorar es aprender es conectar con finanzas con inversiones con muchas otras variables para realmente dar una buena asesoría a los clientes muy bien Samuel oye pues el tiempo voló pero la verdad creo que muy interesante todo lo que nos comparte eso es empujar la profesión es importantísimo definitivamente y aprecio mucho que nos hayas acompañado el día de hoy con muchísimo gusto Rafa gracias hasta luego bienvenidos a mi show tu nueva experiencia del entretenimiento disfrutarás con todos los sentidos las diversas opciones del espectáculo te ofrecemos un amplio catálogo en estrenos y on demand de lo más importante del teatro cabaret stand up y comedia que te harán vibrar a través de un amplio contenido digital ahora podrás gozar y vivir tu nueva aplicación desde la más cómoda butaca en el corazón de tu hogar podrás vibrar con todos tus sentidos a través de la mejor imagen en alta calidad junto a 10 millones de usuarios en 88 países mi show es a partir de hoy tu nuevo lenguaje digital de tu entretenimiento bueno continuando con la perspectiva del mediador de seguros nos acompaña también Fernando Gamba Ayala Fernando inicia como agente y corredor de seguros y fianzas en el año de 1989 y también fue asociado del despacho familiar que existía desde el año de 1971 y después él conforma su propio despacho en 1994 que se llama Gamba Protege él puede intermediar todos los ramos de seguros con muchas de las aseguradoras del medio es especialista en pymes y seguros de persona vida gastos médicos autos y hogar y fianzas de todo tipo Fernando tiene la visión de ser un filtro para el asegurado de entre las diferentes opciones que hay en el mercado y la misión de darle tranquilidad al asegurado de que hay quien lo acompañe y ante cualquier eventualidad y me da mucho gusto Fernando que estés el día de hoy con nosotros bienvenido que tal mucho gusto aquí estamos en el fascinante mundo de servicio y ahora acompañándolos gracias por la invitación estamos a sus órdenes encantados encantados nosotros la verdad en este programa han pasado gente de la parte de reaseguro de la parte del seguro directo brokers de directo brokers de reaseguro pero la figura de la gente para el mercado yo creo que es algo que es un enlace importantísimo en el medio y me gustaría que nos contaras un poco precisamente sobre el despacho familiar la evolución como ha sido ese papel que has jugado pues mira el negocio lo empezó mi padre en los años 70 y se dedicó se especializó en darle al gobierno servicio yo me dediqué cuando entré al despacho años después en 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 el enfoque de darle servicio y tranquilidad a las personas en una ocasión tuve un accidente era yo joven no me dedicaba todavía a seguros y estaba yo muy angustiado un golpe fuerte un choque y cuando llegó el ajustador y resolvió todo lo que sucedía pues realmente me quedé impactado de cómo alguien que te da un servicio puede cambiarte los momentos de angustia a tranquilidad fue por eso que decidí incorporarme al despacho para ya después formar mi propio despacho y pues precisamente eso atender a las personas y darle a las personas esa tranquilidad por ello es que me especialicé en pymes y en seguros de personas y me alejé un poquito de las grandes empresas de las flotillas de los colectivos todo eso sí sí un servicio personalizado al cliente para como bien lo dijiste ir de la mano con el cliente en caso de una reclamación desde que sucede hasta que le pagan el último peso este por el evento que tuvo y ese entonces fue un giro que tú hiciste porque pues siendo que ya existía un negocio familiar traía quizás otro enfoque y tú te fuiste un poco más por este lado sí me dediqué más a a dar un servicio yo lo llamo una especie de servicio social porque acaba uno ayudando a las personas y acaba uno haciendo una cantidad de cosas que no es lo que hacen los agentes los agentes en general andan vendiendo andan prospectando andan teniendo citas fuera y yo no yo estoy en la oficina sentado en horario de oficina y a veces en la noche a veces en la madrugada a mí no me importa si me llaman y a eso me dedico a ayudar a las personas directamente entonces por eso es que es muy gratificante cuando vas resolviendo los grandes problemas a los que las personas se enfrentan a veces lo económico pues resulta ser muy importante y la carrera de seguros en general ¿cómo la has visto? digo la parte de entrar no es fácil o sea el tema de hacer el examen todos los trámites para obtener la cédula luego la formación en las aseguradoras ¿tú qué opinión tienes de cómo está actualmente impulsándose esta profesión? pues este y hay universidades que lo manejan como licenciatura la comisión de seguros y fianzas te exige que te estés preparando y que estés renovando tu cédula cada tres años son exámenes muy duros muy complicados no es tan fácil pasarlos pero desde luego el estar trabajando con diferentes aseguradoras con tantas aseguradoras y que cada una maneje tantos y diferentes productos y tan especializados pues todo ese conocimiento te va dando una escuela te va preparando y aprendes porque aprendes entonces si hay que estar pendiente de todo lo nuevo que va saliendo inclusive ha habido veces por ejemplo me invitó el gobierno de la ciudad de México a diseñar un poquito el seguro ecológico al medio ambiente que sacaron para los productos químicos entonces es muy bonito contribuir en las distintas áreas y viendo que haya productos que a los asegurados les funcionen muy bien bueno Fernando vamos a hacer un pequeño corte ahorita que volvamos que nos cuentes un poquito sobre la actualidad lo que estás impulsando específicamente tus productos más estratégicos cómo estás organizado etcétera sí cómo no después del corte gracias Dentalia presenta Dentalia agradece a todos sus socios de negocio aseguradoras promotores y agentes de seguros por su confianza nos han permitido llegar a ser el líder en beneficios dentales del sector asegurador su labor es fundamental para que juntos mejoremos la salud dental de México hola soy Juan Anduaga director de innovación y alianzas estratégicas en Dentalia estoy sumamente agradecido porque hemos llegado a más de 2 millones 100 mil personas con un plan dental gracias a la confianza de las principales aseguradoras que ponen lo más importante la salud de sus asegurados y esto nos ha llevado principalmente a ser el líder con más del 68% de las carteras individuales Dentalia reitera su compromiso con nuestras aseguradoras aliadas para seguir contribuyendo en la salud integral de todos nuestros asegurados es por ello que Dentalia mantiene su estrategia de expansión invirtiendo en el crecimiento de su infraestructura y tecnología al servicio de los asegurados siempre cumpliendo con los más altos estándares de calidad y nivel de servicio nuestro compromiso es seguir invirtiendo para cumplir el propósito de los beneficios dentales cumplir con la tangibilidad sin tener que enfermarte o accidentarte y esta inversión estará enfocada principalmente en más puntos de atención más tecnología y siempre con una calidad de servicio excepcional Dentalia establece alianzas con los jugadores clave del sector asegurador contribuyendo a proteger mejor a los asegurados a la colocación del seguro de gastos médicos y en la retención de cartera todo ello mediante el uso del beneficio dental está comprobado está comprobado que el resultado de un beneficio dental bien implementado ayuda en 8% de conservación de las carteras tenemos un gran reto y por eso Dentalia se sigue aliando con los medios de comunicación con las asociaciones como Amazfac Asprograma para contribuir en el uso y por eso contribuir en la penetración de seguros del país en Dentalia queremos verlos felices el reto es importante pero con la ayuda de nuestros aliados estratégicos podremos llegar a todos los rincones del país cambiando la cultura de salud dental a través de la infraestructura más grande al servicio de nuestros asegurados porque en Dentalia queremos verte feliz Dentalia presentó Bueno en este bloque vamos a seguir platicando con Fernando Gamba que nos cuentes por favor Fernando actualmente cómo estás organizado tus productos estratégicos y un poco para dónde crees que va la profesión de la gente Bueno la función que tenemos el objetivo pues es brindarle al asegurado el producto adecuado a sus necesidades hoy por hoy afortunadamente hay muchas compañías de seguros muy especializadas cada vez se van especializando más en los productos entonces desde luego tenemos nosotros pues nuestra área de cobranza nuestra área de siniestros nuestra área de ventas y lo que buscamos es ofrecerle a los clientes el producto adecuado a su medida de la aseguradora adecuada no todas son iguales no todas cubren lo mismo los muchachos hoy en día se meten al internet investigan y creen que ya vieron todo y la verdad pues este les falta mucho por explorar y nosotros hacemos ese trabajo ese es el objetivo primero le presentamos las diferentes opciones que hay en el mercado le recomendamos cuál es la que pensamos puede servirle y ellos eligen en caso de una reclamación les damos seguimiento y hasta terminar el siniestro el objetivo también pues final a futuro lo que nosotros buscamos es ser un despacho que no nada más coloque seguros que no nada más los acompañe en una reclamación lo importante es que las personas duerman tranquilas duerman tranquilas de que tienen un producto la cobertura adecuada y y quien los está acompañando en una reclamación entonces de eso se trata de que la gente pues esté tranquila y se dedique a lo suyo y se olvide del seguro porque de nosotros nosotros pues ya nos hacemos cargo de todo eso entonces hay un trabajo muy muy importante de estarte actualizando con todas las aseguradoras con cada producto incluso cada aseguradora también se renueva actualiza sus condiciones etcétera entonces obviamente hay un trabajo para ayudar justamente a simplificarle al cliente cuál es su mejor opción de estudiar todas estas opciones es correcto de hecho por ejemplo cuando cotizamos algún seguro de automóvil o de gastos médicos ofrecemos un cuadro comparativo con todas las coberturas que existen la gente piensa que en autos hay cinco coberturas y en realidad hay como 20 y no las conocen las personas entonces nosotros les damos esa amplitud de conocimiento que ya tenemos de una manera resumido para que ellos digan ah pues me interesa esta cobertura me interesa esta otra cobertura y si cada vez que una compañía de seguros saca un nuevo producto pues hay que ir a la presentación hay que estudiarlo a fondo hay que conocerlo porque puede ser un producto que a lo mejor no esté muy bien diseñado para los clientes que uno maneja entonces si es importante estarse actualizando en las presentaciones de cada producto que va saliendo buenísimo oye Fernando y para adelante que ves como se puede desarrollar el sector y la profesión de la gente en particular hablo del mediano largo plazo pues yo creo que las personas deberían de asegurarse con agentes que trabajen con diferentes aseguradoras cada vez son más los agentes que trabajan con diferentes aseguradoras a largo plazo yo creo que eso sería muy bueno para el negocio que todos los agentes trabajaran con todas las aseguradoras ¿por qué? porque tienen las armas y los elementos para darle el traje a la medida a los clientes a futuro las aseguradoras pues deben de seguir como han seguido muchas de ellas con una conciencia de que están cubriendo a personas y de que no deben de olvidar el trato personalizado el trato a la gente la comunicación con el cliente todo debe de existir y la tecnología hoy en día está ayudando a que todo eso se vaya dando oye y el tema de penetración digo creo que está medido como el 2% sobre el PIB poco arriba poco abajo mientras hay países del 14 o 20 creo que el tema de que existan más agentes puede ayudar también a que la penetración del seguro se permee más en la sociedad el mercado de seguros está compuesto por un número determinado de agentes y poco va creciendo debería de haber más agentes debería de haber también más asegurados hoy en día efectivamente como comentas es un porcentaje muy pequeño no nada más de agentes sino de personas aseguradas entonces si es importante que haya más agentes yo creo que los jóvenes de ahora con la comunicación han tenido conocimiento y han dicho yo no sabía pero ahora ya sé y quiero el seguro entonces yo creo que la comunicación la tecnología es vital para esto y también se ha visto los foros de aseguradores en general la edad promedio es alta las nuevas generaciones algo nos está faltando como sector en general a animarlos pues muchos jóvenes difieren un poco yo veo que muchos jóvenes ya hoy en día piensan en el seguro piensan en el seguro del auto desde luego inmediatamente ya son muy pocos que los que dicen yo quiero andar sin seguro no todo el mundo quiere andar pero me refiero más a los agentes más que a clientes o sea la profesión de agente en los jóvenes bueno los jóvenes los agentes también debemos de cooperar con esto con la concientización de que deben de estar bien cubiertos para evitar este trascabos financieros muy fuertes entonces los agentes debemos de es una lucha constante la que estamos haciendo y creo que si se está haciendo lo que yo pienso que hacen falta son agentes el problema del medio es que uno empieza a formar una cartera y empieza uno a ganar muy poco y hoy los jóvenes quieren ganar un sueldo muy fuerte desde que empiezan y pues es muy difícil compararlo con una gente que está empezando que empieza a ganar muy poco yo lo que les diría a los jóvenes a las nuevas generaciones es que no se desesperen y como toda carrera pues hay que empezar desde abajo y hay que empezar duro y si uno se pone abusado y realmente logra contactar personas que necesiten que quieran seguros muy pronto van a estar recibiendo una remuneración importante más que si fueran un empleado de una empresa grande o mediana muy bien Fernando oye pues el tiempo nos voló la verdad te agradezco muchísimo que nos hayas venido a compartir un poco tu enfoque y sobre todo estos mensajes finales de cierre que nos has compartido aprecio mucho tu visita muchas gracias estamos en contacto para servirles bueno muchas gracias hasta luego hasta luego Mundo Ejecutivo presentó Dentalia presentó Mundo Ejecutivo Mundo Ejecutivo Mundo Ejecutivo